Me quité de bien para dar, porque fortuna me sobra, ahora vivo del veneno porque soy que me decora, con un mitio de seda fina, con curación de cristonita, la más fruta de las flores del barro, la más bonita, la pinita tatuada, con un número de serie, en el amor y las penas de esta güey, cuando te perdié, pero el miedo no me pregunto, y es una espina de mi hueso, porque sé que no fui sola cuando me parten los besos. Música 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 Música